Motherfucker, come on, let's go Motherfucker, come on, let's go Motherfucker, come on, come on, let's go Soy la primera letra de la B.C. Darío Tengo flow, man, impareco millonario Tengo bitches que chingamos y man, y chingamos a diario But I keep in my strap, Justin, que tamo bacano, bacano, bro Por eso ando solo, soy un tipo raro De entorno muy pequeño y muy cerrado Pero me gusta así porque la vida me ha enseñado Que para andar con freka como tú, me jugando solo y no me asaro Marito, y eso sí me ha funcionado Me tiraste y sorry, mi hermano, tú estás noqueado En dembow y en cuarto, man, y te deje botado En nueve meses tendré el hijo del diablo atravesando por tu ano, cabrón Yeah, let's go Motherfucker, come on Let's go Motherfucker, come on Come on Come on Let's go Come on Y es que yo cuido mi legado Su traición no es nada nuevo y eso a mí me había pasado Alma chisme, mujercita, ya tú tienes tu legado Tú lo que hablas, mucha identidad, lo que ha faltado El J-B-Tral, el Chota, el demagogo, el que de coro en coro ha brincado El karma es mi favor y el salvado a mi lado Mis views no son compraos y tus fans son todos coreanos Hace tiempo, man, ni sabemos tu engaño Suelta eso, nigga, dale, cabrón Yo te multiplique, yo tuve fe, nunca me ha hecho che Te doy una luz, yo sola con él Tú sueñas, llegame y no vas a poder Son 30 millones que yo me busqué Quieres ser de la mara, yo era un bukelet Si tú me amagaste y yo te noquí Tú eres un flamenco, tú eres un aguacé Dime si tú quieres que yo te emplote Pa' que tú quieres que yo te late Yo soy el que sufre, tengo la con él Mejor no termina aquí en niveles Por eso ando solo, soy un tipo raro De entorno muy pequeño y muy cerrado Pero me gusta así porque la vida me ha enseñado Que para andar con freka como tú Mejor ando solo y no me haces Yeah, let go, motherfucker, come on Let go, motherfucker, come on Come on, come on, let go, come on, let go Let go, motherfucker, come on, let go, come on, let go Let go, motherfucker, come on, let go, come on, let go